La Eucaristía Mis queridos peregrinos, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos en un lugar muy especial para tener la Eucaristía. Ya han visto este arroyo fuerte. Estamos en Tabga. Tabga es una palabra árabe, es una degeneración de un término griego, eptapegón, eptapegón, tabga. Significa el lugar de las siete fuentes. Vamos a tener aquí en Tabga nuestra Eucaristía hoy. Y vamos a pensar un poquito, por lo menos así, en el horizonte, en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Como pueden ver, estamos como en un oasis, precisamente por las siete fuentes. Estamos como en un oasis. Quiero mostrarles aquí el Primado de Pedro, que para mí es un lugar queridísimo. Como ya saben, ya les he dicho en otra ocasión, es el lugar donde Dios, nuestro Señor, me inspiró el proyecto de Magdala. Allí detrás de ese grande árbol, se ve la iglesia del Primado de Pedro. La iglesia del Primado de Pedro. Allá, creo que aquí tenemos problema de... Allá se ve la iglesia del Primado de Pedro. Vean qué lugar tan hermoso. Dado que estos arroyos bajan al Mar de Galilea, por eso aquí se junta mucho pez. Y por eso los pescadores, Juan, Pedro, Santiago, etc., venían aquí a pescar. Estas monjas franciscanas, que nos acogen hoy, tienen esta grande reja porque a veces desde el lago se les meten en su casa. Vamos a celebrar la Eucaristía en un altarcito que tienen estas monjas preparado, muy lindo, en un lugar que el Evangelio identifica como Dalmanuta. Dalmanuta. Desde aquí se embarcaron los apóstoles después de la multiplicación de los panes y de los peces. Pueden buscar en el Evangelio Dalmanuta. Y aquí en Dalmanuta vamos a celebrar nuestra Eucaristía en este miércoles 15 de marzo. Qué bendición de Dios poder celebrar la Eucaristía aquí al lado del Mar de Galilea. Además, en un día espléndido, un poquito fresco, no diría frío, pero un poquito fresco. Aquí vamos ahora a tener nuestra celebración de la Eucaristía. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos, Señor, haz llover. Señor, haz llover. Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos Señor, haz llover, haz llover. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Amén. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, guarda tu familia en el camino del bien que tú le señalaste y haz que, protegida por tu mano en sus necesidades temporales, tienda con mayor libertad hacia los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Jeremías Dijeron Venid, maquinemos contra Jeremías porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venid, lo heriremos con su propia lengua y no haremos caso de sus oráculos. Señor, hazme caso. Oye cómo me acusan. ¿Es que se paga el bien con el mal, que ha acabado una fosa para mí? Acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en su favor para apartar de ellos tu enojo. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Sálvame, Señor, por tu misericordia Sálvame, Señor, por tu misericordia Sálvame, Señor, por tu misericordia Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás Sálvame, Señor, por tu misericordia Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida Sálvame, Señor, por tu misericordia Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios En tu mano están mis azares Líbrame de los enemigos que me persiguen Sálvame, Señor, por tu misericordia Honor y gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús Yo soy la luz del mundo, dice el Señor El que me sigue tendrá la luz de la vida Honor y gloria a ti, Señor Jesús El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén Tomando aparte a los doce, les dijo Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los letrados Y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles Entonces se acercó a Jesús, la madre de los cebedeos, con sus hijos Y se postró para hacerle una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella contestó Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Pero Jesús replicó No sabéis lo que pedís ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron Los somos Él les dijo Mi cáliz lo beberéis Pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre Los otros diez Que lo habían oído Se indignaron contra los dos hermanos Pero Jesús Reuniéndolos les dijo Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan Y que los grandes los oprimen No será así entre vosotros El que quiera ser grande entre vosotros Que sea vuestro servidor Y el que quiera ser primero entre vosotros Que sea vuestro esclavo Igual que el Hijo del Hombre No ha venido para que le sirvan Sino para dar su vida en rescate por muchos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis amados peregrinos Llevamos ya dos semanas Peregrinando De la mano de nuestra madre la iglesia Dos semanas en que hemos ido recorriendo La tierra santa Los primeros pasos de la vida de la iglesia Y de algunos santos como San Pablo San Esteban Y también hemos contemplado Y subrayo el contemplado Lo que es la liturgia Esta sinfonía Del plan de Dios Del amor de Dios En el que nos integramos Por el bautismo Y somos parte del cumplimiento De los planes de Dios Que al fin y al cabo Es la gloria de Dios Y nuestra salvación Y allí insertados Están los sacramentos de la iglesia Los sacramentos de Cristo Los sacramentos de la fe Me parece hermosísimo Que en este lugar de Tabga Donde Jesús multiplicó los panes y los peces Y nos habló del pan de vida Nos toque la liturgia de hoy Nos toque la liturgia de hoy Quiero sintetizarla En tomando una frase Del Evangelio de San Juan En el capítulo 10 Cuando San Juan nos habla Del buen pastor Dice Jesús Después de las primeras frases Sobre el buen pastor Que da la vida por sus ovejas Que las ovejas conocen su voz Etcétera, etcétera, etcétera Los discípulos como que no entienden bien De quién está hablando Y Jesús va a replicarles Yo soy el buen pastor O sea, que no les quede dudas Yo soy el buen pastor Y acto seguido Va a declarar Jesús Lo siguiente Yo soy el buen pastor Que da la vida Por sus ovejas Y por si les quedara dudas Insiste Jesucristo Nadie me quita la vida Yo la doy por mí mismo Tengo el poder para darla Y el poder para volverla a tomar Queridos hermanos La primera lectura de hoy Que es un momento En la vida del profeta Jeremías Que profetiza la vida de Jesús Nos está diciendo Que estaban acosando a Jeremías Lo querían matar sus enemigos Y lo están rodeando Están organizándose para ver Cogerlo en una trampa Y hacerlo fuera Deshacerse de él Y el Evangelio dice Que Jesús subía a Jerusalén Y sabemos a lo que subía Jesús Jesús subía a dar la vida por nosotros Nadie lo estaba obligando Él sabía dónde iba Y sabía a qué iba Queridos hermanos La antigüedad del cristianismo Tiene una imagen para nosotros Maravillosa Sobre este Cristo Que da la vida por sus ovejas Es el pelícano El pelícano Que se abre el pecho Para que su sangre Alimente A sus crías Jesús Está yendo a Jerusalén Y va Paso a paso No había aviones Ni trenes Paso a paso Sabiendo A dónde va Y sus discípulos Están contendiendo Entre ellos ¿Quién se va a sentar A la derecha Y quién se va a sentar A la izquierda? Dirá En otro Evangelio No sabéis A qué reino Pertenecéis No es un reino De poder No se trata De puestos Y de cargos Y de cosas Que define El Evangelio De hoy En dos frases Muy fuertes Sabéis Sabéis que los jefes De los pueblos Los tiranizan Y que los grandes Los oprimen Queridos hermanos Esa tentación Del ser humano De ser el poderoso De ser el influyente De ser el que cuenta De ser el que manda Jesús Nuestro Señor Jesucristo Nuestro Salvador El Mesías El Cristo Viene humildemente A entregar Su vida Por nosotros Y así termina El Evangelio De hoy Igual que el Hijo Del Hombre No ha venido Para que le sirvan Sino para dar Su vida En rescate Por muchos Me parece Muy hermoso Y muy providencial Que en este lugar Donde Jesús Habló Por primera vez De la Eucaristía Con la multiplicación De los panes Y de los peces Tengamos esta liturgia Que nos presenta En el horizonte La entrega amorosa De Cristo En rescate Por muchos Ojalá Queridos hermanos Que al pensar En los sacramentos De la Iglesia Fuentes de gracia Fuentes Inagotables De gracia Pensemos Que detrás De cada uno De los sacramentos Está La entrega Amorosa Personal De Cristo Hasta la muerte Y muerte De cruz Para salvarnos Para revivirnos Para santificarnos Para mandarnos Su Espíritu Santo Para establecer Su Santa Iglesia Y en definitiva Con su misterio Pascual Para inaugurar Este tiempo El tiempo De la Iglesia El tiempo En que Cristo Se hace presente A través Del cuerpo Místico De Cristo De su Santa Iglesia ¿Cuánto Debemos amar Nuestros Sacramentos? Me Llegó Hace unos días De la peregrinación Pasada Me llegó La fotografía De una vasija Pegada De una vasija Remendada Y la persona Que me mandó La foto De su vasija Me dice Padre Le quedaron Huequitos Porque no logré Pegarla Del todo Le quedaron Huequitos Pero Pongo una vela Dentro Y esa vela Me deja ver La luz Me deja esperar Que los huecos De mi alma Dejen ver La luz De Cristo Esos son Los sacramentos En ese Contraluz Entre el pecado Que nos sirvió Originalmente Nuestros pecados Personales En esa lucha Del día a día Por ser fieles A los santos Mandamientos De Dios Ahí Reluce Maravillosamente El poder De la gracia Esa entrega De Cristo Que abre Su pecho Para alimentarnos Como el pelícano A través De los sacramentos Y aquí En Tavga Especialmente Hoy pensamos En la santa Eucaristía El pan De vida Eterna El pan De los ángeles Así como Moisés Dios Dio el maná En el desierto Así nosotros Recibimos El pan De vida La carne Y el cuerpo De Cristo Para Alimentarnos Que hermoso Contemplar Ese Jesús Que sube A Jerusalén A entregar Su vida Y es lo que Decimos Cada día En las palabras De la congregación De la consagración Tomad Y comed Este pan Mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Tomad Y bebé De este cáliz Cáliz De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Así vemos A Jesús Yendo a Jerusalén A entregar Su cuerpo A derramar Su sangre Para que En su glorificación Se quede Con nosotros En la santa iglesia Por todos Los siglos Vamos pues A continuar Esta Eucaristía Vamos a pensar En esa multiplicación De los panes Dice el evangelista Que comieron Miles de personas Y recogieron Las sobras Y llenaron Doce cestos Es decir Un cesto Por cada tribu De Israel Es decir Una Infinidad De panes Que sobraron Y es lo que pasa En la Eucaristía Se multiplica El pan Que es Cristo Celebramos hoy Y recibimos a Cristo Y celebramos en España Y celebramos en África En Asia En Sudamérica Y hoy Y mañana Y pasado Y dentro de Cinco años Y dentro de Cien años Y el pan Sigue multiplicándose Dándonos El cuerpo Y la sangre De Cristo Por nuestra Salvación Que así sea Así sea Amados hermanos Repitamos En este lugar El gesto Que hizo Jesús Antes De multiplicar Los panes Y los peces Levantando los ojos Al cielo A nuestro Padre Dios Inclorando su bendición Inclorando que nos dé Siempre El pan de vida Señor Aquí en Tabga Te pedimos hoy Para que toda la iglesia Se congregue En la unidad De la Santa Eucaristía Para que como granos De trigo Formemos todos Un solo pan Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Padre Te pedimos para que Estemos atentos A los gestos De Cristo A su caminar A Jerusalén A sus palabras A sus manos Benditas Que nos santifican Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Padre Que nosotros mismos Nos hagamos Eucaristía Para nuestro prójimo En el servicio En la caridad En la solidaridad En la condivisión Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Padre Que después de la multiplicación De los panes Como hizo Jesús aquí Con sus discípulos No tengamos miedo De subir a la barca La barca de la iglesia Y atravesar el mar Porque Cristo Está con nosotros Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Padre Que la Santa Eucaristía Nos enseñe El modo Y la medida De la entrega A ti Y a los demás Hasta dar nuestra vida Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Padre amoroso Nuestras súplicas Multiplica para nosotros El pan de vida Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pan de la vida Vení a irte en mí A su hogar A su morada Pan de la vida Pon tu tienda Pon tu tienda aquí Ven en mí Soy el pan que da la vida Y el que viene a mí No tendrá más hambre No tendrá nunca haya sed El que coma de mi cuerpo Ese vivirá Y el que beba de mi sangre No morirá jamás Pan de la vida Pan de la vida Ven que habita en mí Haz tu hogar Haz tu morada Pan de la vida Pon tu tienda aquí En mí Soy el pan del cielo Que ha bajado a dar vivir Nadie viene a mí Si mi Padre no lo atrae El que coma de mi cuerpo Ese vivirá Y el que beba de mi sangre No morirá jamás Pan de la vida Ven que habita en mí Haz tu hogar Haz tu morada Pan de la vida Pon tu tienda aquí Ven en mí En mí En mí Orada hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Mira con bondad Señor La ofrenda que te presentamos Y por este intercambio de dones Líbranos de las ataduras del pecado Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque has establecido generosamente Este tiempo de gracia Para renovar en santidad a tus hijos De modo que libres de todo afecto desordenado Vivamos las realidades temporales Como primicias de las realidades eternas Por eso Con todos los ángeles y santos Te alabamos Proclamando sin cesar Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste Devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo Y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro patriarca Pierre Batista Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia que has congregado en tu presencia Reúna en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Antes de participar en el banquete de la Eucaristía Signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con vosotros Y con tu espíritu Démonos fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo Diste con tu muerte la vida al mundo Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre De todas mis culpas y de todo mal Concédeme cumplir siempre tus mandamientos Y jamás permitas que me separe de ti Este es el Cordero de Dios Jesucristo que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo de Cristo guarde mi alma Para la vida eterna Amén La sangre de Cristo guarde mi alma Para la vida eterna Amén La sangre de Cristo guarde mi alma Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la miraba al ser Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraía Cada día me atraía Y es hacia ti Supe que me amabas No entendí No entendí Supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Oremos Oremos Te pedimos Señor Dios nuestro Que esta Eucaristía Prenda de inmortalidad Sea para nosotros Causa de salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Podéis ir en paz Gracias Mis queridos peregrinos Muchas gracias Por haber seguido También hoy Nuestra peregrinación virtual Desde Tierra Santa Les mandamos aquí Todo el equipo Brenda Paula Ana Paula Y yo Un cordialísimo saludo Desde Tabga Tabga El lugar de la multiplicación De los panes Y de los peces Que fue una anticipación Maravillosa De lo que pasa Cada día En la Santa Eucaristía Que Dios los bendiga Y nos vemos mañana Para iniciar ya Con el sacramento Del bautismo Quiero recordarles Que al final De cada sacramento Vamos a hacer una renovación Una renovación Por devoción De cada sacramento Así es que Prepárense Consíganse un sirio Agüita Para que al final Del bautismo Podamos hacer Nuestra renovación De las promesas bautismales Si Dios quiere Y Después haremos La renovación De nuestra confirmación Y así Vamos a ir renovando Todos nuestros Sacramentos Que Dios los bendiga Y hasta mañana En tus brazos Guíanme en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Cada Día Van a las Para Van a las Van a las Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos obligas y nos das tu amor Madre mía, Madre mía 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 Madre mía, Madre mía